Presidente, me ha pedido la senadora Tania Vega de plazas que le colaboremos aquí en la bancada con una constancia que ella quiso dejar con motivo de esta sesión tan importante sobre la mujer. Antes de leer la constancia de la senadora Tania Vega, compartí la apreciación de la senadora Vivian Morales con respecto a que un debate tan importante como este y, pues bueno, sí, yo rescato que están las mujeres senadoras, pero aquí brilla por su ausencia la inmensa mayoría de senadores. Y me parece de la mayoría, aunque hay que decirle la verdad a los colombianos, esto es simplemente porque como hoy no estamos aquí tratando temas para entregarle el país a las FARC ni esas cosas del fast track, que es donde los obligan aquí a venir y dan la orden del Palacio Nariño, como hoy no se entrega el país a las FARC, pues entonces aquí no viene nadie. Esa es la verdad. Desde aquí, un saludo al coronel Plaza Vega que se recupera de una intervención quirúrgica, razón por la cual su señora esposa, la senadora Tania Vega, no puede estar aquí. Y lo que voy a hacer es leer lo que ella quería expresarle a los colombianos en esta sesión tan importante sobre la violencia contra la mujer. Dice la senadora Tania Vega de Plazas, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Ataques con Ácido contra Mujeres en Colombia. Debo comenzar, dice la senadora Plazas, Tania Vega de Plazas, debo comenzar por señalar la importancia que en el legislativo se tomen en serio la existencia de una comisión legal que se concentre en la búsqueda de fortalecer el papel de la mujer en la sociedad, no obstante que ello se constituya en la articulación de medidas y estrategias cuyo camino principal sea el de construir una política pública responsable en ese sentido. Sin embargo, es oportuno afirmar que el diseño institucional de dicha política con un contenido serio y transversal no significa de ninguna manera que nuestro marco normativo se inunde de leyes e iniciativas que intenten percibir a la mujer como un sujeto débil y pasivo en relación con su entorno político, socioeconómico, laboral y familiar. Todo lo contrario, las normas de protección en lo que respecta a su seguridad jurídica, física o psicológica ya están creadas en el Código Penal y de procedimiento penal. Por ejemplo, para casos de inasistencia alimentaria donde un porcentaje importante de mujeres son víctimas de ese delito vale la pena aclarar que este, como en otros casos, su complejidad no obedece al acceso a la justicia sino a la calidad de los operadores judiciales. En lo personal, dice la senadora Tania Vega de Plaza se ha decidido tratar una problemática relativamente reciente relacionada con lo que he denominado una muerte en vida. Se trata de los ataques con ácido a las mujeres en Colombia. Es una muerte en vida porque sus secuenas son imborrables. El acecho de la mente al recordar esa brutal escena y sus dolorosas consecuencias físicas y psicológicas son de un drama indescriptible. Particularmente dicha problemática sí merece un tratamiento especial y diferenciado contemplado en la legislación colombiana por ser este un hecho criminal con intención de causar el mayor daño posible y de generar pánico e intimidación hacia la mujer. Sus móviles son generalmente por circunstancias de venganza pasional, presuntas infidelidades o sencillamente por llamar la atención de manera violenta y desplazada ante la indiferencia o falta de correspondencia sentimental. Como consideración de la anterior, ya existe un precedente legislativo sobre la materia, circunstancia que debe aplaudir sin vacilación, dice la senadora Tania Vega. Se trata de la ley 1773 del 6 de enero de 2016. Su contenido regula penalmente las lesiones con agentes químicos, ácido y o otras sustancias similares. Crea además subrogados penales en materia de lesión, lesiones personales, lanzamiento de sustancias peligrosas y lesión con producto químico. En ese orden de ideas, el artículo 116 de la mencionada ley establece lo siguiente. Lesiones con agentes químicos ácidos y sustancias similares. El que causa otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, sustancias similares o corrosivas, que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta causa deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será de 251 meses a 360 meses de prisión y multa de 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad va a afectar el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Parágrafo, en todo caso, cuando proceda a la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo, cierro comillas. Otro de los impactos positivos que trae la presente ley está relacionado con la sanción con pena privativa de la libertad para quien haga uso de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. Las estadísticas y cifras de estos ataques son alarmantes, ubicando a nuestro país con el número uno en materia de ataques con ácido, un portal web dedicado a estos temas, feminicidio.net, investigó y encontró que desde el año 2011 Colombia lidera esa tasa de ataques teniendo en cuenta que de un promedio de 46 millones de habitantes se producen al año cerca de 42 casos. En proporción, por ejemplo, con países como Bangladesh, que se fue a reportar 84 ataques con una población de 167 millones de habitantes, o Pakistán, que con 200 millones de habitantes reporta en promedio anual de 150 mujeres atacadas. Lo alarmante, dice la senadora Tania Vega de Plazas, aparte de los daños físicos, psicológicos y morales, es la impunidad latente, ya que lamentablemente los autores de los ataques han sido difíciles de identificar y judicializar. A ello se suma la cuantía en relación con los enormes gastos y trámites para la realización de cirugías reconstructivas, razón por la cual considero necesario que leyes en este sentido tengan todo el apoyo institucional para poder ir y castigar este execrable delito. Estos minutos en la plenaria no son suficientes para tratar a fondo un problema de tal magnitud, sin embargo, dejo constancia de lo importante que es avanzar en esta materia. Dice la honorable senadora Tania Vega de Plazas. A usted, señor presidente, mil gracias. Muchas gracias, senador.